Por varios años, dirigentes de la tercera etapa del sector Los Espínola han solicitado la instalación del sistema de agua potable en la zona. Por ello, han realizado un plan de lucha con varias actividades de protestas pacíficas. El jueves de la semana en curso realizarán una mechonada, como lo explica el presidente de la Junta de Vecinos, Bienvenido Valdés. Esa mechonada es para repudiar las inegligencias de los funcionarios de este pueblo, porque se han olvidado de la tercera etapa del Espínola. Allí no hay de nada. Miren, es principalmente el agua. Ahí no hay agua. Ahí ven a la viejita a la hora de las 12 sudando con dos potes en la mano. Eso da pena. Eso es por inegligencias de los funcionarios de este pueblo. Además de la falta de agua potable, el dirigente comunitario cita otras necesidades de quienes residen en el referido sector. Las calles son inservibles. Nos faltan como mil y pico de metros de acera y contener. No tenemos badenes en el sector tampoco. Que los carros brincan y peguen en el otro lado, porque no tenemos badenes tampoco. Estamos haciendo un llamado por este medio al síndico municipal de que se recuerde que la tercera etapa del Espínola geográficamente se encuentra enclavada en la provincia de Duarte. Que se recuerde de eso, que la tercera etapa del Espínola existe. Yo, Andy Cordero, NTN. Su noticiero es de nuevo.